Y para seguir con esta onda tropical, nos visita el cantautor cubano, cuyo padrino musical es Johnny Ventura. Él es Elain con su tema, Por su mañana. Ese sabor a mango fresco, que se desprende de tu cuerpo, lo que me hace desear comerte a besos, y abrazarte, para llenarte, para amarte lento, emborracharme ahora con tu boca, y disfrutar este momento. ¡Ey! Por si mañana de repente ya no estás, por si la vida pasa y no nos da oportunidad, de podernos encontrar de nuevo. ¡Ey! Por si mañana niña cambia su opinión, por si el destino es otro y tú te vas, hoy yo me voy, lo mejor es disfrutarnos hoy. ¡Ey! 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 Me gusta estar así en penumbra, mirarte cuando estás desnuda, esa sensualidad me amarra a tu cintura. ¡Ey! Ese sabor a mango fresco, que se desprende de tu cuerpo, lo que me hace desear comerte a besos, y abrazarte, para llenarte, para amarte lento, emborracharme ahora con tu boca, y disfrutar este momento. ¡Ey! Por si mañana de repente ya no estás, por si la vida pasa y no nos da oportunidad, de podernos encontrar de nuevo. ¡Ey! Por si mañana niña cambia su opinión, por si el destino es otro y tú te vas, hoy yo me voy, lo mejor es disfrutarnos, hoy quisiera saborearte así, sin prisa, y abrigarte como lo hace tu camisa. Lo que pase en el futuro está en el tiempo, que podremos revivir, si nos ponemos de acuerdo. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ey! Por si mañana de repente ya no estás, por si la vida pasa niña. ¡Ey! Que quiero hacer el amor contigo, como si fuera el último día. ¡Ey! Por si mañana de repente ya no estás, por si la vida pasa niña. Deja que la luna sea mi testigo, mira que me muero por estar contigo. ¡La, la, 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 la. ¡Echale con el mambo vivo! ¡Ey! Por si te queda un segundo, dame un poquitico de tu beso. Por si te queda una oportunidad, mamá, dame un poquitico de eso. Dame tu cariño, dame la ternura, dame la felicidad Dame un poquitico de tu beso Que no soporto mi vida, perdida entre tantas amigas Dame un poquitico de eso Ya no consigo vestir, ya sé tú no estás Dame un poquitico de... Tú sabes cómo es, tú sabes el proceso Dame un poquitico de eso En la boca difícil que no te dé por eso Dame un poquitico de tu beso Así de dos Dame un poquitico de eso Dame un poquitico de tu beso